Otra madre, el que la lleva, el trabuco El trabuco, escucha el danger man Si no, te fuiste de un balazo, triste va a ser el caso Se lo ha asesinado por el macho Aria trabuco, que brilla como el rayo, caldo y explayo Como se siente morir, como el gallo, con el cuello estirado Sock my sea, soy el mago, tengo una vara gigante que te deja pegado De mi flow son esclavos, me cago en tu plato Renúncieme, que los metales son mis abogados No me tocarás, ni lo vas a hacer, te estoy hablando a ti Fucking danger man, lo busco mejor que yo y no lo consigo Conmigo todos gritan, hey, soy el verdadero peligro Te trillo como el vidrio, si no te mato nos morimos Mamabicho, herida Canto mal en la sien El piso El piso 24, bling, bling, tu ropa de chonjón No me ten feca, porque andes con un pistolón Tienes que usarla si le enseñas Blop, blop, plantean porque anden con un pistolón Abusan porque andan con un pistolón Blop, blop, se creen una jodienda con un pistolón Cuando lo pillan no pueden sacarle el pistolón Busca tu combo completito y yo me lo pongo Ya no es si decenas, se ha zonado con plomo Tú no estás ready, no, no, para mí, no, no Yo soy free, no, no, maquiavélico Sato el pistolón, ese fui yo Que te puso a correr, ese fui yo Que te hizo millonario, también fui yo Y hasta de loco, y el loco soy yo Ey, you know, what's up, sabes qué pasó Fronteate pero se te trancó hasta el pistolón La maravilla lo hace de nuevo Matando la liga de nuevo Cuando me besas de parar los pelos Dime por qué me tiene tanto celo Será por mi flow, experto Será porque le meto violento Más mujeres que mi jefe yo me llevo Será por mi tres conciertos Somos Esqueren Crew Somos Esqueren Crew Somos Esqueren Crew Somos Esqueren Crew Rendi la radio y me di de buenas socios Ya empezaron a tirarnos a nosotros Primero me cabríe y me puse curioso Ya empezaron a tirarnos a nosotros Pero si le contesto para mí no es negocio Ya empezaron a tirarnos a nosotros Prefiero tirar la daddy junkie o a Volvio A ver si me gano mi millón Y me voy pa' Cali Regreso y organizo un concierto en Figali Mando un man con Don Omar y me compro un Ferrari Doy un par de vueltas con la team Frey En Miami Buscando la firma del Universal No Sony Escribo un par de fleda y me gano un Grammy Combinaciones con Sandra y con Sammy Antes de estar perdiendo tiempo con Titanic Hundí yo en su mami Prendí la radio y me di de buenas socios Ya empezaron a tirarnos a nosotros Primero me cabríe y me puse curioso Ya empezaron a tirarnos a nosotros Pero si le contesto para mí no es negocio Ya empezaron a tirarnos a nosotros Prefiero tirar la daddy junkie o a Volvio A ver si me gano mi millón Samir de la dama Porque la barriga no se llena con fama No se te tiran los peñas entre los panas Eso no produce lana Sigan el ejemplo del comando tiburón Con Enito Vargas Siendo un combinación principal Y con la música Si recopiamos mi millón Ven a Panamá y toma un curso de canción Te falta más estilo Tu basura es reggaetón Pobre ignorante No sabe lo que formó 507 la máscara se puso 507 ahora vienen enseñando Bombocla Vienen volviendo a los veteranos Quieren respetar Dí que el panameño tonto será Boricua bobo Si no fuera por los panas Todos agacharían el lomo Dí que el panameño tonto será Boricua bobo Si no fuera por los panas Todos agacharían el lomo Oye babuco Hay que meterte un tuco Para que sepa que es lírica Te falta babuco Métete con los panas No pongo un truco Nadie se meta que lo que hay Es abuso Oye babuco Hay que meterte un tuco Para que sepa que es lírica Te falta babuco Métete con los panas No pongo un truco Nadie se meta que lo que hay Es abuso Lo que hacen Lobo lo imita Dirán a los tipos Por mis suspirles Solo los mismos De su modelo Notifican No sé